Música La calle fue mi escuela, el chatito cada noche se la juega Porque por lo mío me junto a la cadena Yo siempre lucho, aunque nada tenga Mi papá chato pronto está fuera Tienes tu libertad y alguien que te espera Y lucho por la familia Yo sigo aquí Cada día me la guerra Reynando por los míos En las malas y en las buenas Siempre juntitos Hay barreras que nos rompan Porque de todo hemos vivido Yo sigo aquí Cada día me la guerra Reynando por los míos En las malas y en las buenas Siempre juntitos Hay barreras que nos rompan Porque de todo hemos vivido Música El chatito Quien tenga envidia que calle la boca El chatito siempre ha luchado Para estar bien alto Nosotros no tenemos miedo Pregunta por Torre Blanca Mi papá chato pronto está fuera Tienes tu libertad Y alguien que te espera Y lucho por la familia Yo sigo aquí Yo sigo aquí Cada día me la guerra Reynando por los míos En las malas y en las buenas Siempre juntitos Hay barreras que nos rompan Porque de todo hemos vivido Yo sigo aquí Cada día me la guerra Reynando por los míos En las malas y en las buenas Siempre juntitos No hay barreras que nos rompan Porque de todo hemos vivido Música Música